La familia que perdió todo tras un incendio en el barrio 7 de agosto de Valledupar le pide ayuda a la comunidad. Anoche, tarde de la noche, eso de 12, 1, se me incendió mi pequeño taller donde yo trabajo. Yo soy cabeza de hogar, estoy pidiendo una ayuda, una ayuda a quien me pueda colaborar. Yo soy madre cabeza de hogar, tuve un incendio donde yo laboro mis muebles, yo soy tapicera de profesión, me llamo Mariela Vides. Tengo años de estar elaborando en esto y ahorita me siento en una situación un poco mochornosa de dirigirme a ustedes para ver quién me puede ayudar. Quedé manos abajo, perdí mis herramientas de trabajo y los muebles, lo que es la materia prima, tela. Puma que tenía, de muebles que todavía no había entregado porque las personas están viajando y tenía muebles aquí todavía. Y ayer hubo un incendio, digo yo que por los ratones eléctricos, no sé, tarde de la noche me levanté, pedí ayuda. Los vecinos me ayudaron a sacar lo que pude haber sacado, pero estoy ahora mismo en una conclusión que no sé qué hacer. Pero aquí no ha venido nadie, nadie me ha ayudado, nadie me ha ayudado. Así que yo me dirijo a ustedes, el que pueda ayudarme, personas que sean de buen corazón, que se pongan la mano en el corazón y por favor me den una manito en lo que pueda. Ustedes saben que hoy por mí, mañana por ustedes, mi número de teléfono, el que quiera ayudarme, mi número de teléfono es 304-670-2675. De antemano le doy muchas gracias a que pueda ayudarme con lo que pueda. Mire, aquí les puedo mostrar lo que es, donde yo tenía mis muebles que estaban por entregar y como que, y no, y se me quemó todo, gran parte de esto, donde voló el techo. Yo vivo en una casa alquilada, en una casa alquilada. Como ustedes se pueden dar cuenta, miren cómo está todo esto, miren, todo oscuro, las paredes, el techo, el techo voló. Otro espacio donde yo trabajo, donde yo laboro, miren, mi parte de bodega, como está oscura, los muebles quemados, carbonizados. Mire, aquí está la otra habitación, donde estaba el otro joven que estaba aquí acompañándome. Mire cómo quedó todo esto, candela, Dios mío, yo le doy gracias a Dios de que estoy viva. Yo no sé cómo estoy viva, señor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.